Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Aquí les traigo, Pollitos en fuga. Pollitos en fuga, Check and Run, 2000, es una película de animación en stock motion dirigida por Peter Lord y Nick Park, creadores de Wallace and Gromit. La historia sigue a un grupo de gallinas que viven en una granja y que traman un plan para escapar antes de que sean convertidas en pasteles de pollo. La película es una combinación de comedia, aventura y acción, con un toque de homenaje a las películas de prisión y escape. Resumen La película se desarrolla en una granja británica, donde las gallinas son tratadas como prisioneras por los crueles dueños, los señores Tweedy. Las gallinas, lideradas por Hinger, están desesperadas por escapar, ya que saben que si no ponen suficientes huevos, serán sacrificadas. Después de Varios intentos fallidos de escape, las cosas empeoran cuando la señora Tweedy decide convertir la granja en una fábrica de pasteles de pollo. Cuando todo parece perdido, aparece Rocky, un gallo estadounidense que escapa de un circo y aterriza accidentalmente en la granja. Las gallinas creen que Rocky puede volar, y Hinger lo convence para que les enseñe a volar, creyendo que esta es su única oportunidad de escapar. Sin embargo, Rocky no sabe volar en realidad, pero oculta la verdad mientras intenta ganarse la confianza de las gallinas. A medida que la fecha de la producción de pasteles de pollo se acerca, Rocky huye de la granja, dejando a las gallinas desesperadas. Sin embargo, Hinger y los demás descubren la verdad y deciden que la única forma de escapar es construir una máquina voladora ellos mismos. Con la ayuda del anciano Gallo Fouler y un equipo de gallinas ingeniosas, logran construir una máquina similar a un avión. En el clímax, las gallinas logran volar y escapar justo cuando la señora Tweedy intenta detenerlas. La granja queda destruida en el proceso, y las gallinas finalmente logran encontrar un santuario donde pueden vivir en paz y libertad, lejos de los humanos. Temas principales Libertad y resistencia. La trama de pollitos en fuga es un claro homenaje a las clásicas películas de escape de prisión como La gran evasión 1963, y destaca la importancia de la libertad y la lucha contra la opresión. Trabajo en equipo, las gallinas logran su objetivo a través de la cooperación y la inteligencia colectiva. Superación de obstáculos, a pesar de los repetidos fracasos, las gallinas no se rinden, lo que refuerza la idea de perseverancia frente a la adversidad. Pollitos en fuga fue un gran éxito tanto en taquilla como con la crítica, convirtiéndose en la película de animación en stop-motion más taquillera de todos los tiempos. Aquí tienes 10 curiosidades interesantes sobre la película Pollitos en fuga, Check and Run, 2000. 1. La película de stop-motion más taquillera. Pollitos en fuga se convirtió en la película de animación en stop-motion más taquillera de la historia, recaudando más. De 220 millones de dólares en todo el mundo. Mantuvo este récord durante muchos años. 2. Inspirada en la gran evasión, la trama de pollitos en fuga es un homenaje directo a la clásica película de prisioneros La gran evasión 1963, protagonizada por Steve McQueen. Al igual que en esa película, los personajes traman elaborados planes de escape y hay diferencias visuales como el uso de túneles. 3. El equipo detrás de Wallace y Gromit. La película fue producida por Orman Animations, el estudio británico famoso por crear Wallace y Gromit, otra exitosa serie de películas en stop-motion. Pollitos en fuga fue su primer largometraje. 4. Rodaje extremadamente lento, como es habitual en las películas de animación en stop-motion, el proceso de rodaje fue muy largo. Se necesitaron 18 meses para completar la película, con cada minuto de las interequiriendo una semana entera de trabajo. 5. Más de 250 personajes animados, se construyeron alrededor de 250 marionetas de gallinas para la película. Cada gallina estaba formada por un esqueleto de metal cubierto con plastilina, lo que permitía la manipulación detallada de sus movimientos. 6. Voces de alto nivel. Las voces originales de los personajes principales incluyen a Mel Gibson como Rocky y Julia Zawala como Hinger. Mel Gibson fue elegido por su carisma, ya que Rocky es un gallo estadounidense lleno de confianza. 7. Homenaje a la Segunda Guerra Mundial, además de la gran evasión, la película hace guiños a la Segunda Guerra Mundial, ya que la vida en la granja y los intentos de fuga recuerdan a las historias de prisioneros de guerra tratando de escapar de los campos de concentración. 8. Fowler, el veterano del aire, el personaje de Fowler, el viejo gallo que formó parte de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, también es un homenaje a los aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre y actitud recuerdan a los pilotos veteranos que participaron en misiones peligrosas. 9. Primera colaboración con DreamWorks. Pollitos en fuga fue la primera colaboración entre Artman Animations y DreamWorks, el estudio estadounidense de animación que más tarde produciría éxitos como ZEC. Esta asociación ayudó a llevar la película a audiencias globales. 10. Secuela confirmada. Después de años de rumores, en 2018 se confirmó oficialmente una secuela titulada Chicken Run, Dawn of the Nugget, en desarrollo por Artman y Netflix. Esta secuela retomará la historia de las gallinas en un nuevo entorno. Estas curiosidades destacan el cuidado y la atención al detalle que se pusieron en la creación de Pollitos en fuga, que sigue siendo un hito en la animación en stop motion y una película querida por el público. Gracias por acompañarnos en esta emocionante exploración. Esperamos que hayas disfrutado del resumen y análisis y que te haya ayudado a conocer mejor esta increíble película. No olvides darle like si te ha gustado el video, suscribirte a El Huroncito Te Lo Cuenta para no perderte ningún contenido nuevo y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Si tienes alguna sugerencia o película que te gustaría que cubriéramos déjanos tu comentario abajo. Nos vemos en el próximo. Video para seguir descubriendo juntos más sobre el fascinante mundo del cine. Hasta la próxima y que disfrutes de tus próximas películas. Gracias. 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 Gracias.